El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por el presidente de la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Hermes González, quien considera que la ley y los derechos humanos no compaginan, por lo que le pide a los magistrados un cambio al artículo 288. Nosotros pusimos un recurso de acción inconstitucional contra la ley Mordaza o ley de delitos informáticos, contra el artículo 288 que prohíbe a los periodistas y a organizaciones de derechos humanos y a la población investigar y hacer pública cualquier tipo de irregularidad o corrupción dentro del aparato estatal. Diversas organizaciones se manifestarán en las calles en enero próximo, manifestó. En las organizaciones de derechos humanos de Costa Rica estuvimos acompañados también por la Juventud por los Derechos Humanos de Costa Rica, que es otra organización de derechos humanos y vamos a seguir la lucha por la libertad de expresión y por la libertad de investigación de los periodistas, que estando afectados los medios de comunicación y los periodistas estamos afectados los derechos humanos y la población en general. Además, esta fundación con apoyo de organismos internacionales buscarán hacer presión para que el gobierno de nuestro país se comprometa a defender la libertad de expresión y con esto hacer las variantes a la ley Mordaza.